Bueno pues hoy estamos ya dando inicio, hoy queremos dar la bienvenida a la gente que nos acompaña a través de internet, a través de solidariousiguales.com Hoy saludando a los monedas enigma para la gavillota y sabido Santa Marta y DJ Chucky ahí en Houston, Texas Y vamos a dedicarles a este tema señores, nos vamos rápido porque hoy vamos a escuchar Cielsa Bueno pues vamos a dar inicio señores, el tema nos dice para escucharlo esta tarde a través de www.cdoseguales.com Para sonidos de Santa Marta allá en Houston, Texas, escúchalo, escúchalo ese tema, el tema nos dice la Virgen de Chiquinquirá Vámonos Toda la mandata de Houston, Texas Toda mi gente me está en la iglesia, el tema nos dice la Virgen de Chiquinquirá Toda mi gente me está en la iglesia, el tema nos dice la Virgen de Chiquinquirá Oye mi sabor Rica la salsa Para sonidos de Santa Marta Ahí está para sonidos de copos Abel Hernández Toda la familia Hernández Virgen de Chiquinquirá Danos Ándale Santa Marta Ándale Santa Marta Virgen de Chiquinquirá Danos Danos Y después de estos años El cuadro se encuentra igual Esta noche vivo en directo Escucha la página que nos conecta No pide más Lible de uno punto Sonidos de iguales punto com Y el vampiro y la gaviota Que por ti quiero rezar Tanto Luz y más Oye con sabor Ahí está para organización Spermi A través de Facebook Ajá A Colombia Este grupo adivariño Iniciamos con ritmos de salsa para ti Te amamos y adoramos Porque pedimos de corazón Para el bandido y la capeta Origen de Chiquinquirá Oye el sabor De la salsa Ajá Ahí está para el sonido de Enigma Oye mi gente De los tanacos De Borinquen a Colombia De rodillas guayeras Ahí está para mi gente de Pachuquita la Bella Hasta Forward, Texas Ajá Ajá Y sonido misterio Y la chica es misterio Toda mi gente de Pachuquita la Bella 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 Toda mi gente de Pachuquita la Bella